Lamar Odom es encontrado inconsciente en Burdel de Las Vegas luego de tomar Viagra Herbal Lamar Odom, dos veces campeón de la NBA y es esposo de Khloe Kardashian, está en el hospital en un estado crítico tras ser hallado inconsciente en un Burdel de Las Vegas el martes por la tarde. El hombre de 35 años de edad estaba hospedado en el hogar del propietario de Love Ranch, Dennis Hough, y nadie del personal del hogar lo vio usando drogas. El ex Lakers pidió una botella de coñac y comenzó a tomar un montón de Viagra Herbal. La clínica Mayo informa que el Viagra Herbal no está sujeto a las mismas regulaciones que su contraparte del laboratorio. El Viagra a base de hierbas aumenta el flujo sanguíneo, aunque no solo hacia el pene, y debido a esto puede causar presión arterial peligrosamente baja. En martes a las 6 de la mañana el personal del Burdel vio a Odom y dijeron que estaba bien. Sin embargo, el personal lo encontró inconsciente esa misma tarde. TMZ informa que el corazón de Odom está fallando y está teniendo serios problemas con sus pulmones y riñones. Él permanece en estado crítico en el hospital con Claire Kardashian a su lado.